un resumen de la actualidad diaria para usted rosa melano es mi prima claro para ingresar con esta pistolita este elemento que ya veníamos viendo en otras oportunidades cuánto tengo 30 y 31 31 bebo te enfocas y te hace el test a ver ahí hay a ver dice que tengo cuánta fiebre tengo 6 kilos 6 kilos dice que hola amiguites cómo están gracias por estar sintonizando esta sintonía semanal nuevamente aquí con este noticierito para traerle todo el informe de la semana en esta conjunción de este servidor que les habla y nuestro querido crack mati arrascoita es más bajo que el cuñado de rocky les traemos un resumen de todas las noticias que hemos seleccionado por supuesto de una manera caprichosa y arbitraria para destacar sólo lo que nosotros queremos destacar que lo hace la tele todos los días nos vamos de nosotros lo primero alberto fase 4 el regreso del dragón toda la argentina pasa a la fase 4 mientras que el ambas siguen la faceta pasaron todo menos ambas que le dijeron con esa zapatilla no entra dios muy fácil tomar decisiones desde tu casa mirando por la tele imagino que en cuarentena patricia ullrich debe ser y miguel james pichetto además son del grupo de riesgo eso tuvo que doler debe estar en su casa cumpliendo la cuarentena tomándose un vino no para queda muy feo decirlo así hay que buscar mejores palabras ahora me corté el pelo y además de cortarme el pelo me lo tenía tomado bastante vino cosa que me encanta y además me lo corté con la tijera de la cocina y me quedó un pelo atrás argentina ese país maravilloso en el que ante una crisis parece que los que más ganan son los que más sufren pero para que es una idea el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado porque tú no sabías porque la ayuda no llega porque no le llegan y a los empresarios más ricos y a los pobres más pobres los ricos también lloran de lunes a viernes lo que más vota economía economía lo que más vota toro creo que el peor error fue acudir a las de manera desesperada al fondo monetario internacional si vos miras los casos de contagiados estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140 ahora para para frenar esa curva hemos destrozado la economía perdón pero acá entra re bien para decir esto es plata claro que periodismo inquisitivo sin concesiones buscando la verdad adecuada cuando prática y en el programa de josé del río le dice al gobierno y alberto fernández la cuarentena destruyó la economía está mintiendo está haciendo política baja o inmoral como dice alberto fernández fue está diciendo la verdad hay una falsa dicotomía y en realidad entrar en la cuarentena salvó la economía entonces te hago de nuevo la pregunta la cuarentena como dice pratt guy destruyó la economía la respuesta es no claudio te pongo en vas a decir lo que necesito que digas no sé no se te escucha no pero hay un problemita con el micrófono que estás esperamos un hito martín te van a enreglar el micrófono se quema el sueño dorado de mi vida este es comprarme tierra en áfrica y ir a curar chimpancés debe ser la mujer más aburrida del mundo experiencia con gorila esa ya tenía que más me conmovió de este mundial al margen del resultado resultado aparte es ver a la gente salir a la calle con la bandera todos lloramos hombres mujeres sobre el presidente yo también yo estoy contando ahora y sigo emocionado ve que no es que lo decimos nosotros lo dice ella sincera sincera hasta aquí amiguita en las noticias espero tengan una semana estruendrosamente bella nos volveremos a ver por supuesto todos los días y si te gustan estos contenidos podés ponerle like podés compartirlo podés suscribirte y además si querés podés colaborar en www.pablopicotto.com.ar para bueno seguir comprándole alimento balanceado al gato que pesa como ocho kilos está grande nos seguimos viendo por esta misma sintonía arrivederci es buena oportunidad si yo le digo a usted adivine cuál es el apellido de un estafador hágalo en su casa el ejercicio ingeniero mauricio macri como puede ser el apellido de una de un estafador y me joda esto puede ser guita gracias le dio menos suspenso claro que una película del net y bueno